Es para nosotros una gran importancia, una gran oportunidad de formar parte de estos premios Banda Max, donde siempre para nosotros es una gran sorpresa, siempre todas las cosas que suceden, yo sé que va a ser algo muy interesante, va a haber muchas sorpresas, muchos nominados, muchos ganadores, y ojalá que gane el mejor, y que al final de cuentas, a esto que nos dedicamos a la música, día con día tratamos de estar en los mejores mostradores, en los mejores premios, si ganas o no ganas, lo importante es que ya estás aquí formando parte de este mostrador importante, yo me siento muy contento, gracias a todos los medios de comunicación que siempre están al pendiente de todas las cosas que se hacen en el régimen americano. Y gracias a ti también por acompañarnos en esta tarde.